La Villa Caracol se encuentra en la playa norte de la isla Allbox. Los alojamientos tienen aire acondicionado y conexión wifi gratuita, y hay zona de playa privada con camas balinesas y tumbones. Las suites y los apartamentos de la Villa Caracol son elegantes y tienen decoración actual, televisión portable y baño privado. Los apartamentos incluyen además zona de estar y de comedor, cocina totalmente equipada y terraza amueblada. Allbox forma parte de la Reserva Natural Jumbalam, que alberga aves exóticas, tortugas marinas, delfines y tiburones ballena. Los huéspedes pueden utilizar las bicicletas y los kayaks de la Villa Caracol, y hay un club de playa con restaurante y bar desde las 11 y 30 hasta las 18 y 30. La Villa Caracol se halla a solo 80 metros de la localidad de Allbox, donde hay restaurantes. A 5 minutos en coche está la terminal de Ferris de Allbox, comunicada regularmente con Tiquila, y en ella se ofrecen excursiones para ver tiburones ballena. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!